Seguramente usted recuerda cuando estaba en la escuela aquella famosa frase del prócer mexicano y maestro Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. Me encuentro en un lugar históricamente extraordinario. Esto es parte de la fortaleza de San Juan Ulúa y detrás mío se encuentra la celda donde en 1853 Benito Juárez fue encarcelado por cerca de 11 días por el general Santana como parte de una persecución que permitió luego a Benito tomar un barco deportado a Europa pero escaparse a Nueva Orleans donde él empezó a envolver cigarros mientras se financiaba para regresar eventualmente a México y encarcelar a Santana. En la historia latinoamericana poshispánica hemos encontrado una y otra vez este ciclo de injusticia. Tratamos de aprisionar un sueño en una cárcel o con la opresión o la desaparición. Pero aún en esta cárcel Benito Juárez anhelaba la esperanza. Tenía claro un norte, una visión más grande que él. El principio generalmente para que como líderes nosotros podamos remontar nuestras circunstancias y dificultades inmediatas se basa en tener una visión mayor, algo que va más grande que nosotros. Es lo que permite que personas pasen peor periodos de abuso, injusticia, dolor tremendos como haber estado en un campo de concentración en Alemania. Pero el sueño te mantiene vivo, el sueño te mueve al futuro. Dios tiene sueños para tu vida, Dios tiene grandes anhelos para ti. Pero es nuestra responsabilidad descubrir esos sueños, descubrir cómo Dios nos ha formado y nos ha equipado desde el vientre de nuestra madre para hacer lo que él anhela. Hemos tratado con frecuencia, y esta es parte de la tremenda frustración de los líderes que conocemos, de ser alguien más, de parecernos alguien más, de adoptar un modelo que alguien inventó, ser clon de otra iglesia. En lugar de entender que Dios nos ha dado una visión única y es nuestra responsabilidad descubrirla de la mano de él, en la intimidad con él, en esa vida contemplativa que es componente fundamental de nuestra espiritualidad. En este lugar nadie mató a Benito Juárez. O sea, él fue puesto ahí para ser deportado desde Veracruz. Pero entiéndame bien, los sueños no pueden ser aprisionados cuando el que porta los sueños sabe cuáles son sus sueños. Conoce usted sus sueños. Ha invertido tiempo con Dios para descubrirlo. Piense por un momento en todas las cualidades, antecedentes, dones espirituales, experiencias, habilidades que Dios ha puesto en su vida. No están allí por accidente. Dice la palabra de Dios que desde el principio Dios te equipó para cumplir la misión que él tenía para ti. Así es que si Dios te ha venido equipando a través del dolor, la angustia, los problemas, las alegrías también, los momentos de gozo, de paz, en ese mismo momento cuando tú ves tu forma, tú ves el panorama, ganas una perspectiva tremenda. Hay personas que piensan que hay un periodo para los sueños. No hay edad para los sueños. Cuando Benito Juárez estaba en este lugar ya era un hombre adulto, maduro. Ya había experimentado una falta importante de la revolución mexicana y del periodo de independencia, pero no se rindió. No hay edad para empezar a cumplir tus sueños. No hay edad de retiro en Cristo. Hay personas que sueñan con pensionarse como cristianos para dedicarse a otra cosa. El creyente, el devoto seguidor de Cristo, sabe que toda su vida entera le pertenece a él. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad descubrir nuestros sueños, aquello que motiva nuestro corazón, aquello que acompaña nuestra forma espiritual dada por Dios, aquello que empieza a explicarnos por qué hemos pasado lo que hemos pasado, porque es necesario recordar siempre que Dios guarda la lágrima de sus santos en cáliz de oro. Dios no desperdicia una lágrima. Y si Dios no desperdicia una lágrima es porque Dios está en el último momento de tu vida. Está anhelando que tú cumplas el sueño, que seas la persona en quien él desde el principio te ha llamado a convertirte y a transformarte. Medita en esto, en estos días. Toma un alto en tu camino. No corras tanto. No trates de cumplir una agenda. Toma tiempo para estar con Dios, para conocerte a ti mismo y así vas a conocer la voluntad perfecta de Dios y el sueño que aún estás por cumplir. Le habla Juan Carlos Flores en la prisión de Ulúa. Parte de la misma fortaleza que pasó de tantas manos, en tantos ciclos, con tantos héroes y tantos bandidos. Dios es bueno. Él tiene un plan. Libera tu sueño. Te habla Juan Carlos Flores de Líder Innova.